¿Qué es Marcos Ornelas? Soy Marcos Ornelas, tengo 27 años, soy del sur de Brasil, del interior así. Estoy aquí casi 5 años ya y me encanta México, me gusta mucho, me gusta la gente, la hospitalidad, la buena vibra, hay muchas cosas positivas aquí. A mí me gusta trabajar, me gusta el deporte, me gusta mucho los deportes, me gusta el fútbol, pero no soy muy bueno. ¿Por qué entrar? ¿Por qué entré aquí? Porque llevo 7 años, 6, casi 7 años soltero. Estoy dispuesto a dar lo que sea necesario, amor, libertad, cariño, atención, respeto. El amor es un sentimiento muy poderoso, muy fuerte, es una palabra de hecho que ya había comentado que quería tatuarme, la palabra amor en latín, que es amore. Yo soy una persona muy cariñosa por el amor que he recibido en mi familia, la familia para mí es todo. Quiero tener dos o tres hijos, espero encontrar una mujer cariñosa, linda, quizá puede estar aquí dentro.